los ingredientes para hacer la nieve de gansito rica nieve de gansito son bien sencillos nada más necesitamos básicamente estos tres ingredientes y nuestro gansito pero si eres extra y quieres que quede más sabroso puedes agregar lo que es chocolate y caramelo yo es lo que agregué y si quieres puedes ponerlo y si no no es opcional necesitarás una cucharadita de esencia de vainilla únicamente media lechera de una lata de esta es la mitad nada más de esta crema necesitaremos cinco tacitas de esta creo que esta es crema de batir o crema espesa no sé cómo la conozcan en sus países pero es está bien gruesa y acá tengo mis medidas porque me dijeron que quieren medidas exactas así que vamos a hacerlo y también alrededor de 45 gansitos de estos o los que tú quieras si eres extra puedes agregar más de esto no hay problema vamos a batir esto por varios minutos unos cinco minutos hasta que tenga una consistencia bien espesa casi como nieve miren a este punto ya llevo seis minutos batiendo y todavía no está su punto este le faltan otros tres minutos y ya está miren esta es la consistencia que debe de tener en este punto vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y media taza de lechera o media latita más o menos lo tienes si tienes el paladar muy dulce agrega más y si no pues no agregues tanto vamos a batir con una espátula mejor porque siento que se hace se desbarata de otra forma movimientos envolventes me siento toda una profesional haciendo esto como si supiera esto así ya sabe rico ahora el rey de la fiesta el gansito si quieres desbaratarlo más puedes hacerlo a mí me gusta que tenga pedazos grandes te hacen barrar en este punto pero no importa pedazos no tan grandes pero no tan chiquitos ahora sí vamos a revolver y aquí básicamente ya está esto pero les digo si quieren agregarle chocolatito y caramelo sabe más rico de esto no tiene medidas y simplemente esto es a gusto personal y traten de no batir tanto en este punto para que no quede feo nada más así y esto ahora esto si quieren lo pueden pasar a un refractario para congelarlo o en este mismo molde miren ya lo hacía aquí y le puse un poco extra de chocolate y caramelo ahora lo voy a tapar y esto va derechito al refrigerador por algunas ocho horas miren este cono tuve la vergüenza de ir a comprarlo o no tuve la vergüenza pero lo compré este y ya que tenemos la nieve ya duró adentro como unas seis horas si lo dejas más tiempo no pasa nada puede durar ahí una semana en tu refrigerador y no pasa nada y listo a disfrutarlo arriba le puse un poco de chocolate y un pedazo de gasito